El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, brindó este 27 de junio algunos detalles sobre las fases de apertura para el Hospital El Salvador, donde afirmó que dicho nosocomio ya está recibiendo pacientes COVID positivos. Ya la segunda fase la vamos a habilitar este próximo mes. La segunda fase consta de 664 camas UCI para poder atender pacientes positivos de COVID-19 y entre la primera fase y la segunda fase vamos a tener 1,064 camas UCI para atender pacientes, lo que nunca había tenido nuestro país. Rodríguez también se refirió a la información requerida por la Corte de Cuentas sobre los gastos de construcción hechos en el ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones. La Corte de Cuentas ha pedido información sobre algunas cosas que, por ejemplo, en este caso se han considerado para el futuro, entonces no le podemos dar, digamos, información de algo que no lo vamos a hacer ahorita, sino que lo vamos a hacer más adelante. Incluso hay parte del proyecto integral que tenemos en sitio que se van a realizar después de la pandemia. Entre otros temas, el funcionario habló sobre ciertas denuncias de transportistas que han tenido ciertas dificultades de movilidad para trasladar a personal de empresas. En el caso de las unidades que ahorita están circulando, nosotros estamos regulando de alguna manera que el transporte que se está brindando de verdad tenga una autorización para transportar personal privado de diferentes empresas, porque el Viceministerio de Transporte le ha dado un permiso especial a todas estas empresas. Lo que ha sucedido en muchos casos es que las empresas no portan el permiso o no tienen al menos alguna carta de la empresa a la cual le están brindando el servicio. En estos casos, de alguna manera, es un poco complicado poder determinar si lo están haciendo de manera legal o de manera ilegal. Entonces, por eso es que la policía, de alguna manera, pide información para que puedan darle y garantizar que el transporte que está ahorita circulando sí sea autorizado. Romeo Rodríguez aseguró que se está en conversaciones con la Mesa de Transporte, donde se habla de un mayor control de las unidades, ya que aseguró que hay ciertos transportistas que han recibido el subsidio de un vehículo que actualmente se encuentra fuera de circulación.